No tenemos que meterlos a la cárcel, los malos son los policías, los malos policías tenemos que quitarles el dinero porque ya se han convertido en unas universidades woke que están intoxicando y echando a perder a la juventud según ellos creen que los hombres pueden embarazarse y pondrá ese material a disposición de todos los ciudadanos estadounidenses en línea de forma gratuita y ahora en línea tú puedes sacar tu escuela Y familias, les traigo este bombazo de anuncio que la educación de Estados Unidos no será la misma porque Donald Trump trae un proyecto muy grande para el país que nadie se lo esperaba Este proyecto consta en quitarle el dinero a las universidades corruptas que se están corrompiendo y se están volviendo en universidades woke, les va a quitar todo este dinero y ahora quiere armar una academia que verdaderamente le va a enseñar a la gente y que verdaderamente va a darle una educación y va a prepararlos para el éxito Pero vamos a escucharlo directamente del presidente para escuchar cuál es el plan En las últimas semanas, los estadounidenses han estado horrorizados al ver los estudiantes y profesores de Harvard y otras universidades expresando su apoyo para los salvajes del yihadis que han atacado a Israel Gastamos más dinero en la educación superior que cualquier otro país y sin embargo están convirtiendo a nuestros estudiantes en comunistas, en terroristas y simpatizantes de muchas y muchas dimensiones diferentes No podemos permitir esto que suceda ahora Es hora de ofrecer algo radicalmente diferente Según el plan que estoy anunciando hoy tomaremos los miles de millones y millones de dólares que recaudaremos mediante impuestos, multas y demandas de las donaciones a las donaciones universitarias privadas excesivamente grandes y luego usaremos ese dinero para hacer la institución llamada la Academia Americana Su misión será para poner a disposición de todos los estadounidenses una educación verdaderamente de primera clase sin costo y sin añadir un centavo a la deuda federal Esta institución reunirá un universo entero de contenido educativo de la más alta calidad que abarcará todo el espectro de conocimientos y habilidades humanas y pondrá ese material a disposición de todos los ciudadanos estadounidenses en línea de forma gratuita Ya sea que desees recibir conferencias de una historia antigua de introducción a la contabilidad financiera o capacitación en un oficio especializado el objetivo será impartirlo y hacerlo correctamente utilizando grupos de estudio, mentores, asociaciones, industriales y los últimos avances en informática Esta será una opción educativa verdaderamente de primer nivel para la gente Será estrictamente no político y no se permitirá ningún tipo de concientización del yihadis, del terrorismo No se permitirá eso, lo más importante es que la Academia Americana competirá directamente con el actual y muy costoso sistema universitario de cuatro años al otorgar a los estudiantes títulos que el gobierno de los Estados Unidos y todos los contratistas federales reconocerán La Academia otorgará el equivalente a un completo de una licenciatura Además de ayudar a 40 millones de estadounidenses que tienen algún tipo de educación universitaria pero ningún título La Academia Estadounidense otorgará créditos por cursos anteriores e instituciones tradicionales y le dará la oportunidad de completar su educación en la Academia Estadounidense de forma gratuita y mucho más rápida de lo que ahora es posible o está disponible Esta será una revolución en la educación superior y brindará oportunidades que cambiarán vidas de docenas de ciudadanos Disfrútalo, aprende y gracias Entonces ahí tenemos familias Estados Unidos o el presidente Trump tiene un plan para quitarle el dinero a todas estas universidades que aparentemente son las mejores del mundo pero esas universidades se han corrompido ¿Cuáles son estas universidades? Mira, aquí tenemos varias Tenemos, por ejemplo, Universidad de Pensilvania La Universidad de Pensilvania Que de hecho, Trump fue a una de estas universidades cerquita de aquí de la Universidad de Pensilvania Otra es la Universidad de Colombia Otra es la Universidad de Harvard Otra es la Universidad de Brown Otra es la Universidad de Yale que tienes aquí Y otra es la Universidad de Dartmouth Otra es la Universidad de Princeton Y otra es la Universidad de Cornell Todas estas universidades se están convirtiendo en universidades woke Universidades con una ideología woke que está destruyendo al país Ahorita vamos a ver una de las cositas que estas universidades creen y Donald Trump está diciendo ¿Sabes qué? Ya fue suficiente de que el dinero de la gente el dinero tuyo que tú pagas en tus impuestos se está mandando para que estas universidades sigan construyendo sus planteles sigan contratando maestros sigan dando la educación y lo que está pasando es de que están agarrando todo ese dinero y convirtiendo estas universidades en universidades woke que les están enseñando un montón de porquerías a la gente que nadie quiere escuchar Las cosas que te voy a mencionar a continuación son unas de las cosas que ellos creen pero hay muchísima hay un puño más de cosas de barbaridades que esta ideología está creyendo y que están corrompiendo a la juventud Ahorita, actualmente tu hijo corre muchísimo riesgo de convertirse en una persona woke con el simple hecho de ir a una de estas universidades o casi a cualquier universidad porque ya están metiendo esta ideología tan fuerte y no les importa si es dinero del gobierno es un puñito de personas los que están controlando todo esto y están ya infectando lo que es todo el país ¿Qué es lo que están creyendo estas universidades? Bueno, se le llama en Estados Unidos el wokeismo que viene siendo en inglés el woke el wokeness esto significa de que ellos ahora están teniendo una ideología de la mente abierta significa woke significa despierto o sea, de la mente despierta pero esto no es nada más que un culto muy peligroso que quieren ellos imponer ahora ¿Qué es lo que está diciendo Trump? Le vamos a quitar el dinero a ellos y vamos a hacer una academia de nosotros que verdaderamente le enseñan los jóvenes y a cualquier ciudadano que quiera aprender les van a enseñar cosas que verdaderamente importan como computación ciencias historia contabilidad y van a dar certificados van a dar diplomas que van a ser reconocidos en el gobierno y van a ser reconocidos en los trabajos y va a ser un equivalente a una licenciatura o sea, un título que te cuesta estudiar en cuatro años entonces va a ser una educación muy limpia no va a haber política no va a haber wokeness lo único que va a haber es educación para que tú puedas avanzar y todo esto va a ser gratis o sea que mucha gente ya ha estado pensando en esto cómo podemos hacer nosotros la educación gratis para los Estados Unidos y la idea grandiosa de los demócratas es básicamente agarrar dinero tuyo y metérselo a las universidades y hacen eso para que las universidades sigan enseñando todas estas porquerías y cochinadas que no ayudan a nadie a nadie esta lista que te voy a dar a nadie le ayuda a esto y simplemente están ellos destruyendo la cultura estadounidense y están destruyendo básicamente las bases y los fundamentos y por eso Estados Unidos cada vez es más débil y más débil porque todo empieza por medio de la juventud en las universidades en las escuelas y ese dinero se está yendo el dinero de nosotros mismos se está yendo para apoyar causas que nosotros no creemos ahora ¿cuál es la única la única opción aquí? la única opción es como dice Trump quitarle el dinero que se le da a ellos y armar que Trump arme su propia escuela que en este caso va a ser la academia americana la academia estadounidense The American Academy donde se va a enseñar todos los temas y te van a dar títulos oficiales que te los van a aceptar en los puestos de trabajo ahora ¿de qué se trata este walkismo? este culto peligroso esta secta que se escucha cada vez más y más como una secta satánica bueno esto para comenzar se encarga de negar todo el pasado grandioso que hizo Estados Unidos grande por ejemplo las estatuas de Washington las estatuas de Lincoln todas esas estatuas tienen que caer y tienen que ser derrumbadas según estas personas estos son los que han andado en Washington tumbando estatuas son los que han andado quemando banderas de Estados Unidos y son los mismos que dicen que odian a Estados Unidos es increíble los estadounidenses estos estadounidenses que son pues son woke estos estadounidenses son los que andan quemando banderas diciendo que odian a los Estados Unidos odian la historia y quieren tumbar estatuas quieren quemar todo lo que tenga que ver con los personajes que hicieron grande este país ¿por qué? porque los acusan de que fueron unos matones que fueron unos asesinos los acusan como conquistaron ellos estas tierras acusan también a Cristóbal Colón de que vino a las Américas y conquistó a los indios y los acusan de todas estas barbaridades sin ponerle atención de que gracias a ellos el continente americano se civilizó el continente americano vino mucha tecnología aquí y ahorita están quejándose desde un salón con aire acondicionado que fue inventado gracias a estos padres fundadores ¿por qué? porque si tú borras la historia si tú borras la historia de lo que hicieron los padres fundadores de Estados Unidos que no eran perfectos nadie es perfecto y actualmente los líderes de ahorita tampoco son perfectos pero si tú borras la historia de los padres fundadores entonces tendríamos que regresar tendríamos que regresarnos cientos y cientos de años atrás que donde no tendríamos la tecnología que tenemos ahorita no tendríamos el sistema que tendríamos ahorita todavía viviríamos en la esclavitud y seríamos nosotros esclavos a un rey a una reina todavía estaríamos en el sistema antiguo pero gracias a estas personas que liberaron ese sistema pusieron leyes nuevas pusieron una constitución donde el pueblo manda pusieron unas enmiendas donde te dan la libertad de prensa donde te dan el derecho a portar armas donde te dan todas esas libertades gracias a eso este mundo cambió pero estas ideología woke quieren borrar todo lo que está en el pasado sin darse cuenta de que si lo borran entonces estarían borrando a sí mismos hablan mucho de la esclavitud y quieren esta ideología woke están ahorita promoviendo mucho que hay que pagar reparaciones a los que fueron esclavos aquí en Estados Unidos o sea si tú tienes un amigo que es afroamericano tú en teoría tendrías que pagarle reparaciones a ese afroamericano porque ese afroamericano fue sus abuelos o tatarabuelos fueron víctimas de la esclavitud y ahora para pagar esas reparaciones de ese abuelo que ya se murió hace muchísimos años y nosotros no tuvimos nada que ver con eso ahora nosotros tenemos que pagarle reparaciones a ellos en forma de dinero en forma de ayudas gubernamentales en forma sistemática como ellos lo llaman en formas de oportunidades o sea que ahorita las oportunidades ya no las están dando parejas a todos ahora las oportunidades las están dando de acuerdo a tu color si tienes el color correcto entonces vas a tener oportunidades y por eso andan un montón de personas haciéndose pruebas de ADN donde si sale el 1% que tú eres nativo americano entonces ya puedes aplicar por todos estos beneficios del gobierno y ahora te tienen que dar favoritismo a ti eso se llama familias racismo inverso ¿por qué? porque ahora la supuesta reparación que nosotros no tuvimos nada que ver con eso ahora nosotros tenemos que pagar por eso y todo eso significa dinero todo eso significa de lo que tú estás trabajando tienes que compartir todo eso para estas reparaciones ahora ¿qué otras cosas creen estas personas especialmente todas estas universidades que se están convirtiendo en woke mira como colombia university como esta penn la universidad de pensilvania la universidad de harvard la universidad de brown la universidad de yale la universidad de darmouth la universidad de princeton la universidad de cornell todas estas universidades se están volviendo woke que es lo que está diciendo donald trump que se les va a quitar los fondos que se les ha estado dando a ellos ¿qué otra cosa creen ellos? bueno ellos creen en quitarle el dinero a la policía o sea desfondar el presupuesto de los policías ¿por qué? ¿cuál es la teoría detrás de esto? cuando esta ideología woke dice que hay que quitarle el dinero a la policía es porque ellos piensan que los policías son racistas en contra de los afroamericanos y ahorita actualmente nosotros deberíamos estar pagando reparaciones a los afroamericanos o sea que según su ideología de ellos dicen que los afroamericanos que viven en Estados Unidos que cometen crímenes están cometiendo crímenes porque sus tatarabuelitos fueron esclavos ay pobrecitos o su bisabuelito fue esclavo allá en los plantillos de Texas en los plantillos de Louisiana y sufrieron mucho los pobrecitos y por eso ellos ahora andan cometiendo crímenes y no pobrecitos tenemos que darles reparaciones y ser compasivos con ellos no tenemos que meterlos a la cárcel los malos son los policías a los malos policías tenemos que quitarles el dinero y así es como piensan ellos ellos quieren piensan totalmente diferente a lo que tú piensas imagínate para comenzar quieren darle reparaciones a un afroamericano que su tatarabuelito que no sabemos si es cierto no sabemos si fue esclavo para comenzar además no sabemos si estaba bien feliz de ser esclavo o si era ahorita en la televisión nada más te van a sacar que la esclavitud supuestamente era un sufrimiento había unos esclavos que vivían en las clases de sus jefes que andaban en caballo y que y vivían como cualquier otro empleado en cualquier otra parte del mundo pero nada más te sacan lo malo de la esclavitud y bueno entendemos que pues si pasaron muchas cosas malas no negamos que la esclavitud era mala y condenamos todo eso ahorita y bueno ahorita es muy fácil condenar eso pero si hubieras nacido hace 300 años que hubieras pensado a lo mejor los que están queriendo condenar la esclavitud ahorita hace 300 años hubieran sido partícipes de la esclavitud ahorita es muy fácil porque lo vemos en la historia y se nos hace fácil juzgar de eso y decimos oh sí muy malo muy malo pero si regresáramos a lo mejor muchos de estos que condenan la esclavitud serían partícipes de esto entonces quieren que nosotros de nuestro dinero y de nuestras oportunidades le demos la oportunidad a los afroamericanos porque los pobrecitos han sufrido mucho y han sido esclavos y ahora tenemos que darles reparaciones porque si no van a seguir sufriendo entonces para arreglar esto tenemos que quitarle el dinero a los policías para que no sigan metiendo a la cárcel a los afroamericanos porque las cárceles tienen más afroamericanos que cualquier otra raza tienen más afroamericanos que gringos entonces la razón es porque sus tataratataratatarabuelitos eran esclavos supuestamente basado en esta ideología ¿qué es otra cosa de lo que ellos creen? bueno quieren las leyes de inclusión al 50 50-50 para los que no están familiarizados con las leyes de inclusión las leyes de inclusión significa de que tienen que darle la misma oportunidad a a todas las personas a todos los sexos y a todas las razas por igual o sea que si se trata de mandar a una astronauta a la luna si el gobierno va a mandar un astronauta a la luna NASA en este caso entonces no tienen que mandar al mejor no 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 olvídate de mandar al mejor aquí no queremos al mejor aquí queremos una variedad de sexos si ya fueron 10 hombres ahora tenemos que mandar 10 mujeres y esa es la ideología por ejemplo aerolíneas ya empezaron a hacer esto las aerolíneas lo que están diciendo ellos es ok tenemos cierta cantidad de pilotos hombres entonces ahora tenemos que contratar pilotos mujeres y ahora lo que yo te pregunto a ti es cuando tú vas a volar en un avión qué es lo que te importa más te importa más llegar a salvo a donde quieres llegar o te importa más el sexo de las personas que están piloteando esa nave a nosotros pienso que a todos nosotros nos importa más que sea el mejor piloto que contraten los mejores pilotos pues no ahorita con esta ideología que se está regando como pólvora por todo latinoamérica están contratando no a la mejor persona y no estoy diciendo que cierto sexo es mejor que el otro no estoy diciendo que simplemente se tendría que contratar al mejor candidato para esa posición ¿por qué creen que cuando trataron de asesinar a Donald Trump fue un desastre total y una de las que estaba ahí no sabía ni cómo meter el arma ¿por qué creen que no lo pudieron cuidar bien? porque ahora ya están metiendo esas leyes de inclusión donde en el servicio secreto el 30% tienen que ser mujeres y 70% hombres antes era como el 95% hombres y 5% mujeres ahora ¿cuál es el problema con esto? bueno hay un problema muy grande con esto de que cuando van a hacer los exámenes para entrar al servicio secreto a las mujeres ahora ya se les requieren menos lagartijas menos push-ups los exámenes físicos de habilidad física y de fuerza ahora están bajando el estándar y el de los hombres pues sigue igual pero si como quieren meter mujeres pues tienen que bajar el estándar porque obviamente nosotros sabemos que cada uno cada sexo tiene su fortaleza las mujeres son muy buenas para unas cosas los hombres son muy buenos para otra cosa pero no puedes tú meter una ley de inclusión donde vas a echar a perder el sistema entonces ahorita los presidentes son menos cuidados son menos cuidados y por eso sucedió el atentado con Trump son menos cuidados porque ahora se les se están bajando los estándares para poder acomodar a otras personas con estas nuevas leyes de inclusión entonces esa es otra cosa de esta ideología woke otra de las cosas de la ideología woke es de que apoyan a los terroristas no sé por qué pero por alguna razón como odian a Estados Unidos están apoyando a los terroristas tú ves que andan por todas las universidades apoyando a los grupos terroristas como a más propagando esta ideología del yihadis que viene siendo la doctrina de terrorismo básicamente que enseña cómo aterrorizar a todos aquellos que no están adorando al dios de ellos entonces por alguna razón y esto lo hacen simplemente porque odian a Estados Unidos no porque ellos crean esos porque la mayoría de estas personas woke aquí en Estados Unidos se creen muy woke porque viven en un país libre y las mujeres los hombres se cambian del sexo y las mujeres también se cambian y se inyectan hormonas de hombre y hacen un desbarajuste por todos lados hacen de su vida un papalote y andan en una vida pecaminosa y andan haciendo lo que ellos quieran pero si los llevas a vivir allá con los verdaderos terroristas a los que ellos andan apoyando los van a matar los van a colgar al otro día porque porque si los llevas allá con las personas verdaderas con las que ellos están apoyando ellos no van a soportar todo el pecado que las abominaciones en las que ellos creen entonces la única razón por la que creemos de que apoyan a los terroristas es porque odian a Estados Unidos y el terrorismo pues se relaciona con odio completo a los Estados Unidos otra cosa de lo que hace en esta ideología woke y para los que acaban de llegar estamos hablando de esta ideología woke que está cambiando el sistema de las universidades y Trump dijo ya suficiente suficiente le vamos a quitar los fondos que les estamos dando a todas estas universidades que se llaman los Ivy League escuelas de Ivy League o sea las escuelas mejores de Estados Unidos como Universidad de Pensilvania como Columbia como Harvard como Brown como Yale como Dartmouth y como Princeton y como Cornell les vamos a quitar todo ese dinero y ahora vamos a hacer nosotros nuestra propia escuela llamada la Academia Estadounidense entonces Trump quiere quitarles el dinero porque ya se han convertido en unas universidades woke que están intoxicando y echando a perder a la juventud y los niveles de educación están bajando drásticamente ya Estados Unidos no es tan poderoso en la educación como lo era hace muchos años ya Estados Unidos no liderea en la educación y la gente es que va a las universidades están saliendo más tontos que personas que estudian en otras partes del mundo entonces ya no son los cerebritos que nosotros antes conocíamos que decíamos wow salió de Harvard wow salió de Princeton ya no son los mismos porque ahora están indoctrinados y salen totalmente tóxicos y están llegando ya a los niveles más altos del gobierno ahora cuál es otra cosa que ellos apoyan bueno ya lo sabemos apoyan el aborto andaban ahorita ahorita que ganó Trump andaban solo imagínate esto andaban las mujeres llorando en las redes sociales y aquí les puse un video llorando en las redes sociales diciéndole a las otras mujeres que vayan a hacerse todos los abortos que necesitan hacerse ahorita mismo porque tan pronto entre Trump va a prohibir todos los abortos imagínate bueno aparte de que es una mentira Trump no se está metiendo en ese tema imagínate que cómo lo ven ellos tan fácil ¿no? vayan a hacerse un aborto vayan a hacerse los abortos que quieran ahorita antes de que entre Trump imagínate lo ligero que toman ellos el asesinato y el descuartizamiento de un bebé es increíble y Trump quiere quitar esta ideología de las universidades otra cosa que ellos creen mucho es en el transexualismo el transexualismo donde ellos creen que los hombres pueden convertirse en mujeres ¿ok? y las mujeres pueden convertirse en hombres y ya no es como ya no es ser simplemente ya no es simplemente ser gay o sea ya no les fue suficiente con ser gay ahora quieren que en las escuelas se enseñe de que tienen a los niños se les tiene que enseñar lo del transgénero y si los niños aceptan lograr cambiar su género entonces si era niña ahora lo tienen que llevar con un psicólogo para que reafirmen el nuevo sexo que quieren y empiecen a recibir inyecciones de hormonas para que ya no les crezcan los senos y les mutilan los senos les hacen operaciones donde les cortan básicamente los senos y les inyectan hormonas para que los hombros se les empiecen a ser más fuertes más anchos y empiecen a crear una voz más gruesa y su garganta se le hagan las cuerdas vocales se le hagan más gruesas y empiecen a verse como hombres si eran hombres y se quieren convertir en mujeres siendo niños ¿ok? los niños nada más piensa en esto a los niños no se les deja manejar a los niños no se les deja ni siquiera que se pongan un tatuaje a los niños no puedes llevarlo al doctor y el doctor no le puede dar ni una medicina ni siquiera para la gripa sin el consentimiento de los padres pero cambiarse el sexo si lo pueden hacer y hacerse esas operaciones quirúrgicas si lo pueden hacer y si tú no estás de acuerdo con tu hijo entonces lo estás librando de sus libertades y no ¿cómo vas a librar a tu hijo de sus libertades? Estados Unidos es un país libre tienes que apoyarlo supuestamente esta ideología woke y Trump quiere quitar todo esto el transexualismo ahora según ellos creen que los hombres pueden embarazarse obviamente están hablando de las mujeres que se convirtieron en hombre y que todavía pueden embarazarse y dicen que los hombres pueden jugar ahora en los deportes de las mujeres que es algo que está peleando Trump fuertemente es algo que está peleando bastante este Trump Trump no quiere que ya los hombres estén jugando con las mujeres ya vimos lo que pasó en las olimpiadas vimos la como decimos en Veracruz la tranquiza que le puso este hombre que se convirtió en mujer supuestamente y le dio una tranquiza durísimo a una boxeadora que si es mujer y ganó la medalla de oro y después otro hombre que también se se cambió a ser mujer y se llevó todas las medallas de levantapesas imagínate nada más ahora ahora que Trump entre cómo va a revertir esto porque ya ya tienen las medallas y ya los nuevos récords ya se apuntaron en los libros y ahora pues va a ser muy difícil de que una mujer llegue a levantar todo ese peso o que llegue a recuperar esos récords que se han abatido que se han quebrado a nivel mundial eso está sucediendo en Canadá eso está sucediendo en Estados Unidos y esto es el wokeism el wokeismo que Donald Trump quiere quitar de las escuelas y no hay otra forma más que quitándole el dinero a las universidades como lo quiere hacer y abrir una academia estadounidense que por cierto va a ser gratis para todos aquellos que dicen que quieren escuela gratis pues ya es gratis ¿sabes por qué? porque ahora lo pueden hacer gratis porque ya no se tienen que construir edificios ahora en línea tú puedes sacar tu escuela y ya no tienen que construir edificios ya no tienen que pagarle a maestros a que viajen de un lado para otro ahora desde una oficina pueden hacer todas las grabaciones sacar todos los materiales sacar todos los libros y pueden tener una educación muchísima muy muy avanzada todo en línea a una fracción pequeñita de lo que ellos mandaban a estas universidades corruptas que lo único que estaban haciendo es corrompiendo a los jóvenes ahora ¿qué otra cosa creen estos estos Vox? ellos creen en eliminar la energía fósil porque para ellos la madre naturaleza es su Dios recuerda estos walkistas estos Vox ellos no creen en Dios ellos no creen en la Biblia ellos no creen en ninguno de los principios que nosotros creemos pero como son seres humanos y el ser humano siempre necesita creer en algo más superior a nosotros siempre nosotros buscamos ese anhelo en nuestro corazón por si no lo sabía siempre anda buscando de Dios por eso el rey David decía mi corazón tiene sed de ti ¿por qué? porque el corazón del hombre siempre busca a su creador y estas personas como no creen en Dios odian la Biblia odian los principios cristianos odian todo lo que tenga que ver con religión su corazón les llama les pide que busquen algo y esto es la supuesta madre naturaleza a la cual ellos se arrodillan y adoran y hay personas que hasta abrazan un árbol y dicen voy a abrazar este árbol porque este árbol es mi madre y es la que me da toda esta energía oh maravilloso y ellos quieren eliminar todo lo que es el quemo de energía fósil porque dicen que se está acabando el planeta y quieren que Estados Unidos sea todo eléctrico con paneles solares turbinas y lamentablemente eso no sirve porque la energía se está yendo por los cielos está subiendo todo extremadamente todos ellos entienden de que si sería muy excelente de que tengamos energía renovable y energía limpia pero lo que no entienden es de que no puedes tú cortar energía fósil de la noche a la mañana porque entonces el país va a caer y ya lo vimos en estos últimos cuatro años de Biden de cómo los precios subieron solamente porque él se obstinó en meter todos estos programas verdes ecologistas que lo único que están haciendo es gastarte tu dinero es como tratar de cambiar la energía ahorita es como que tienes un bebé y tu bebé tiene seis meses y anda gateando y tu bebé toma leche todos los días está tomando su lechita tiene seis meses y está tomando su lechita es como que tú digas sabes que a este bebé le vamos a quitar la leche y ahora le vamos a dar puro steak puro bistec pura carne le vamos a dar eso es exactamente lo que los demócratas quieren hacer con la energía quieren degollar la energía fósil y por eso en California la gasolina está cara no es que la gasolina esté cara sino que el gobierno de California le impone unos impuestos criminales a la gasolina porque ellos quieren eliminarla California tiene hasta refinerías California ellos tienen refinerías donde hacen la gasolina la gasolina debería de estar extremadamente barata en California pero como los gobernantes de California están en contra de la gasolina entonces le ponen un impuesto criminal para que la gente se desanime de gastar gasolina y opten por comprar un carro eléctrico que no los va a llevar muy lejos donde no van a poder salir de vacaciones tan fácilmente porque no van a nadie quiere parar media hora 45 minutos a cargar el tanque de electricidad o sea que un carro eléctrico están muy buenos pero si tú quieres viajar para comenzar son muy chiquitos y segundo estos carros tienes que parar por media hora 45 minutos y recargar de luz y después te cobran igual que si llenaras un tanque de gasolina un poquito menos pero de todos modos tienes que pagar y de todos modos tienes que parar muchísimo tiempo a la gente aquí en Estados Unidos les gusta viajar pararse una gasolinera 5 minutos agarrar unas papitas agarrar un refresco y vámonos y no estar esperando media hora que es lo que actualmente tienes que esperar con estos carros eléctricos oye si hay alguien que apoya la energía renovable es Elon Musk y este Elon Musk está al 100% con este Donald Trump entonces yo no entiendo por qué estas personas si estas universidades se obstinan con eliminar la energía fósil ya ahorita deberían de estar trabajando en cómo mejorar la energía renovable para que se vaya haciendo más mejor y más mejor y más mejor y con el tiempo solita orgánicamente vaya venciendo en contra de la energía fósil y que podamos nosotros tener ese cambio lento sin que afecte los precios sin que haga sufrir a la gente pero todas estas universidades son las que Donald Trump dice sabes que les vamos a quitar las ayudas y nosotros vamos a hacer nuestra propia academia que se llama la academia estadounidense o the American Academy donde se les va a enseñar cursos de computación de contabilidad de historia lo que todo lo que tú quieras estudiar ahí va a estar va a estar gratis y te van a dar títulos que son equivalentes a títulos universitarios que te los van a aceptar en las instituciones del gobierno y te los van a aceptar en los trabajos eso es lo que ha declarado Donald Trump y es una idea maravillosa porque se ha pensado por mucho tiempo cómo arreglar el sistema educativo en los Estados Unidos porque los jóvenes están pagando muchísimo más dinero en las universidades y están saliendo mucho más burros o sea que ahorita si tu hijo está yendo a la universidad lamentablemente está pagando demasiadísimo dinero y eso a mí me duele también porque mi hija ya va a entrar a la universidad y cuando entre a la universidad yo no quiero tener ese problema de estar pagando miles de dólares y esté aprendiendo tonterías como el globalismo como el transexualismo como eliminar la energía fósil y todas esas cosas que no ayudan yo quiero que vaya a aprender la carrera que va a aprender y que se especialice y de que aprenda a profundidad lo que lo que mi hija va a querer estudiar porque si no estamos perdiendo el tiempo y eso es lo que está pasando con Estados Unidos Estados Unidos está cayendo en su nivel educativo porque los jóvenes ya no saben tanto como antes ahorita los chinos imagínate los hablando de la educación primaria y secundaria los chinos van a la escuela aproximadamente nueve horas al día nueve horas al día ahora ellos están en un comunismo el comunismo los obliga a que vayan a la escuela por esa cantidad de horas Estados Unidos tiene una ideología woke en el gobierno de Washington que pone el currículum en las escuelas y te ponen unas leyes que se llaman de que no debes de dejar a ningún niño atrás o sea que no puedes reprobar tú a ningún niño si los niños no se esfuerzan en las tareas si los niños no van a la escuela si los niños no estudian y sacan puras F's porque aquí se califica de la A B C D E F la A pues es lo mejor la D ya estás casi reprobado y la F es de que ya reprobaste aunque los niños saquen F los tienen que pasar al próximo año si estabas en primero te pasan a segundo y a tercero y a cuarto los niños pueden estar siendo ignorando totalmente los libros de texto los niños simplemente pueden con el simple hecho de que atiendan a la escuela que lleguen a la escuela ya con eso los van a pasar ¿por qué? porque la ley de Estados Unidos la cambiaron y ahora tienen que pasar a todos los niños no importa si no saben nada no importa si están reprobando todos los exámenes entonces familias esto es lo que está sucediendo aquí y Donald Trump dice ¿sabes qué? estoy cansado de esto vamos a cambiarlo vamos a deshacernos de esto y muy pronto va a iniciar la academia estadounidense donde vas a poder estudiar sin estar pagando miles y miles de dólares